El cuento es el siguiente, es que desde hace un tiempito para acá se venía especulando que de pronto la relación de Dana Sultana con su pareja también trans, Esteban Landrao, había terminado porque desde el mes de diciembre no había vuelto a haber algún tipo de publicación donde aparecieran ellos juntos en las redes sociales de Dana, que obviamente tiene mucho más seguidores, y de verdad me puse a revisar y desde el 31 de diciembre a la fecha no aparecían fotos de ellos dos juntos, todas eran o Dana Sola o Dana con su hijo, con Ariel. Pues señores, acaban de hacer una publicación hace menos de 24 horas en donde están los dos juntitos y están celebrando ya dos años de relación y así lo expresan en su publicación, dicen que son dos años de felicidad, dos años eternos porque creen que se conocen desde alguna vida anterior y que están felices de estar juntos y mucho más desde que llegó a sus vidas Ariel, el bebecito que nació el 19 de julio, ya el niño ya tiene siete mesesitos, papá, ocho mesesitos. Yo lo vi hace por ahí 15 y 20 visitas en el aeropuerto de Medellín. Claro. Es una pareja chistosa porque el man es chiquitico. Sí, claro. Sí, pero Ariel es igualito a Dana. ¿El bebé? Sí. Es absolutamente adivino. Esa pareja que es como el cubo rubik ese, uno trata de cuadrar cuál es cuál. No, pero a mí me parece súper bien y que son un gran ejemplo. El cuento es que dejarían sin argumento. El niño se iba a llamar Johnson. Ah, ¿por qué? No, pues por ponerle como un jabón caro, pero terminaron en Ariel. ¡Ay, bueno! Pero Ariel también es caro. Sí, es un hombre importante. Venga, el cuento es ese que ya no sé los argumentos de la gente que estaba diciendo, incluso estaban hablando de una posible infidelidad por parte de ella. Sí habla. Pero pues en este momento... Pero yo lo que no sé es para qué, entonces, si están poniendo fotos, dejan de poner fotos tres meses, no entiendo esa parte. Claro, es que como ahora la gente en las redes sociales ya mira el estado civil de las personas, fue como extraño que quedaran como separados tanto tiempo. Entonces, a nivel, digamos, fotográfico en publicaciones. Es que eso ya es el periódico de la gente, ¿no? Antes uno levantaba y revisaba el periódico. Exacto, exacto. Ahora la gente entra y uno, digamos, deja de subir una foto, ¿verdad? Un mes y la vuelve a subir y le colocan abajo. ¡Ay, qué bueno que otra vez estén juntos! Y no, ajá, y entonces... Pero ahí ya está completamente... O sea, ¿hay 21 dedos o ahí ya no hay 21 dedos? Perdón, ¿qué es esa pregunta? ¿En ella o en ella, él? Ay, Carlitos, salva la patria. Y había en el aeropuerto, el Iguín, papá, mamacito. No, pero son increíbles. Es muy linda. Es una bonita familia. De hecho, la próxima publicación que hicieron, están nuevamente juntos con su bebé y ponen Big Family, Gran Familia. Ahí están y, bueno, esperemos. Por parejas así, es que trae un eslarlas donde dice, primer nombre, él o ella. Qué bueno que estén juntos porque ha sido una pareja que ha pasado por un proceso bien teso y una cosa personal bien interesante donde han luchado por su relación, contra toda crítica, contra toda opinión, contra todo pronóstico. Y pues sería muy lamentable que se hubieran separado. Entonces, qué bueno que estén juntos. ¿Cuál es tu opinión? Lo que yo se la pasaba dándole me gusta, toca que ya no le... Sí. Yo no sigo, yo no sigo. Lo vimos con... Y a Mara también le volvía. ¡Márale! Por lo menos le ha volado por Instagram porque no le gusta, no le gusta, no le gusta, no le gusta. ¡Mío, Diana, sálvanos! ¡Ayúdanos! ¡Vamos al...